Pues ahora sí, Claudia Sheinbaum tuvo que sacar el carácter. Cuando alguien la insulta de la manera que lo hace Xochitl Gálvez, le llega a decir hasta que cállese, por favor. Por haberle dicho que era la hija de AMLO, la señora Xochitl Gálvez, donde quiere hacer un denuesto, pero se le olvida que es un orgullo, porque bien dice la frase, es un honor ser parte de Obrador, o es un honor estar con Obrador. Como lo quiera ver usted en este momento, dice ser hijo de Obrador no es un denuesto, sino es un halago. Eso significa que traemos los mismos ideales, que buscamos el humanismo en este país, que primero los pobres, como se dice por allí comúnmente, y después pues la gente que está más pudiente en estos momentos, que es la que menos sufre. Así que pasemos a la información y veamos un poco en qué contexto se lo dice y por qué la señora Xochitl Gálvez se pone contra, pues todas las encuestas la dan como líder a Claudia Sheinbaum en estos momentos. Aunque a la hora de la encuesta suceden cosas diferentes. Vamos a ver por qué era entrevistada. Perdón, ya me salí de cámara. Era entrevistada por la señora Sabina Berman, esta gran escritora, Claudia Sheinbaum. Era entrevistada por ella y hacía ahora sí un estate quieto a la señora Xochitl Gálvez, la ingeniera, pues hay que decirle la ingeniera en estos momentos. Este programa de Sabina Berman completo lo va a poder usted ver el día viernes 28 de julio. A partir de las 0 horas, 28 de julio, usted puede ver el programa completo, pero Sabina nos regala este extracto en este momento tan necesario para mandarle un mensaje a aquellos opositores que andan muy voladitos. Vamos a darle play para que quede usted mejor informado. Xochitl la ha agarrado contigo en el sentido de que tú eres la hija del presidente, dice. Y bueno, en la izquierda también se te consideran en buena medida la hija del presidente. Pero ella dice que esto es malo. Dice, por mí no habla ningún señor. ¿Qué responderías a eso? Bueno, yo me imagino que el presidente cuando pasé mi examen de física estaba atrás de mí diciéndome, a ver, en la carrera, aquí está lo que tienes que decir. O que cuando hice mi doctorado en ingeniería de energía estaba atrás de mí diciéndome lo que tenía que decir. Pues claro que soy una persona que creció por mí misma. Ahora, que tenemos ideas en donde coincidimos en un proyecto de nación, pues ¿qué quieren? Que yo diga que por el bien de todos primero los ricos. Pues claro que no lo voy a decir porque coincido con él en el proyecto. Ahora, no hay más misoginia que decir que detrás de Claudia Sheinbaum solamente hay una persona que me está diciendo lo que tengo que decir. Bueno, ya escuchó usted a Claudia Sheinbaum aquí. Tiene toda la razón. Xochitl. Déjeme, le quito aquí el sonido. Pues tiene toda la razón al respecto. ¿Cómo quiere que usar en el de nuestro que seamos hijos de López Obrador, amigos, compañeros, como le quieran llamar? Ahora, vamos en la misma fórmula. Ahora dice Xochitl que ya no tiene nadie quien le hable atrás como supuestamente a Sheinbaum. Y Claudio X González, el señor Bayeres que manda a Claudio X y así diferentes Larrea, Slim y varios que mandan al señor en su representación al señor X. El señor X y la señora X. ¿Quién manda a Xochitl? No se manda sola. No se hizo candidata sola. La hicieron los líderes de la oposición, los grandes poderes fácticos, esos que unen al PRI y al PAN, que antes eran agua y aceite y ahora son un maridaje perfecto. ¿Quién sabe qué químicas hicieron por ahí para que pudieran amarrar? Pero ahí está luego un PRD que era de izquierda y también hace la amalgama en ese lugar. Que se la pinta sola, pues yo no veo en qué ahora sí a esta señora. Pero ¿cuál es el miedo? El miedo de la oposición en estos momentos es esto que le voy a poner aquí en pantalla en este instante. Déjeme, se lo pongo de una manera más correcta. Es porque Claudia Chambam, según todas las encuestas que tenemos al día de hoy, Claudia Chambam sigue arrasando con un primerísimo lugar. Entre los mismos de la misma ideología de izquierda, Claudia Chambam, según este portal de internet que es importante, que es el financiero opositor, pone a Claudia Chambam con 29 puntos. Marcelo Ebrard 19, o sea, 10 puntos de diferencia. Adán Augusto 11, Gerardo Fernández Noroña 8, Ricardo Monreal 4, Manuel Velasco 2 y otro 1%. Ese es el problema que se tiene, pero el problema no viene nada más de allí. Sí, déjeme, le presento por qué la oposición ahorita que tienen como parapeto ahí frente a ellos, que es la señora ingeniera, perdón, la ingeniera Xochitl Galvez. Por eso le pega a Claudia Chambam, por lo que ve aquí en pantalla. 30 puntos de diferencia, 28 puntos, 32 puntos. Ahí ve diferentes encuestas al día de hoy, entre una y la otra. Mientras sale, por ejemplo, una que dice que el 26%, si hoy fueran las votaciones, sacaría la fórmula de PRI-PAN-PRD comandadas por Xochitl Galvez. Mientras, Claudia Chambam sacaría un 56, 55% de las votaciones. O sea, cerca de 34 millones de votos sacaría hoy Claudia Chambam, cuatro más que el presidente, que sacó en el 2018. Y la señora Xochitl Galvez andaría ahí por los 16, 17 millones de votos. O sea, ni juntos, sumando los 12 millones que tuvo, creo, Riqui Requín Canayín y 10 millones que obtuvo este José Antonio Milco Uribreña, 22, 22 millones. La señora Xochitl Galvez, ni junto a los tres partidos que comandan el Vapor México, sacarían esos 22, sacarían 16. O sea, menos, dirían, para atrás. O sea, si sacaría más la fórmula, ahora sí, de juntos seguiremos haciendo historia. Por eso el golpeteo, que es hija de AMLO, que no se vale por sí misma. Pero yo no sé por qué le echan tantas porras a Marcelo Ebrard. Algo habrá. Luego le incrustan a Claudia Chambam, a un panista. Dicen que más panista que Xochitl Galvez. Y por ahí empieza el golpeteo político, la grilla. ¿Cómo se le infiltró? Eso lo vamos a saber más adelante. Pero mire, aquí le tengo más datos para que se dé cuenta la situación. Si usted le pone ahí en Twitter la búsqueda de Chambam, hija de AMLO. Vamos a ver qué sale. Pues sale la de Federico Arriola de ahorita. Luego sale esto. Salen una serie de momentos históricos. Vemos esa marcha del 27 de noviembre, que ahí estuvimos en aquella ocasión. Ahí lo vemos. Donde Claudia Chambam estuvo caminando al lado del presidente de la República. Luego vemos aquí a Claudia Chambam, que dice, exhibe misoginia de Xochitl Galvez después de que esta afirmara que es hija de Andrés Manuel y que obedece todo a lo que el mandatario dice. No, lo que pasa es que comulgan con los mismos ideales. Y pues todo es similar. Luego vemos aquí, bueno, está Martín Moreno. No sé qué decía ahí, pero nada tenía que ver con esto. Dice aquí, respondió del humor también. Lo mismo de la hija. También aquí lo mismo. Aquí vemos otro momento histórico. Cuando el presidente visitaba ahora sí la Ciudad de México y le alzaba la mano a Claudia Chambam en diferentes momentos, como lo veía en pantalla. Cuando andaban recorriendo parte del disque de ese tren, que era algo virtual y no resultó que era algo real. Ahí ve momentos históricos. Déjenme ver si tiene sonido. Representado por la jefa de gobierno, que es una... Ahí ve los momentos cuando andan en el aeropuerto. En aquel famoso tren, en aquella ocasión. Pero no está sola. Tiene el apoyo. No está sola, tiene el apoyo, decía el presidente. La quiero mucho. La quiero mucho a Claudia. Bueno, todo esto es lo que les arde a la oposición. Que el presidente tenga mucha empatía con esta candidata el día de hoy. Estoy muy orgullosa de mi hija. Ella, por méritos propios, consiguió un doctorado en la Universidad de California y, como decenas de miles de personas, una beca de Conacyt para poder estudiar su doctorado en el extranjero. Ella terminó ya el doctorado y, de igual manera como yo hice mi doctorado, que tuve una beca de la UNAM en su momento, pues ella tuvo acceso a una beca, igual que decenas de miles de personas que han podido hacer esto. Y no por ser hija de AMLO obtuvieron esa beca, ni por ser nieta de AMLO, sino lo obtuvieron de forma autónoma, como lo dice ahí Claudia Chambam en esos momentos. Pues ahí ve el momento cuánto vale la escuela del hijo de AMLO. Y ponen ahí esa casa. Ay, las politiquerías muy bajas de la oposición que salen con todo eso. Pues bueno, esto es lo que sale en las redes sociales. Al denuesto que hace de misoginia, por cierto, como lo dice Claudia Chambam. Este es el golpeteo político y ese es el miedo. 30 puntos de diferencia. Vuelvo a repetir, 34. La otra vez hicimos ahí más o menos un cálculo de los votantes que hay, 90 millones de mexicanos, los que salen a votar cuando hay elecciones presidenciables. Y nos arrojaba que Claudia Chambam, según las encuestas, sacaría 34 millones de votos, si ella fuera la elegida. Y la señora Xochitl Galvez tendría solo 16 millones de votos. Por ahí, 16, 17, no alcanzaría ni siquiera la suma que hicieron PRI, PAN, PRD en aquella ocasión. Bueno, ser por separados ellos juntos y juntarán los votos. Esto es la realidad. De que ven que van a haber otros seis años de transformación. Y todavía con una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, más engrosada con el movimiento. Para poderle hacer más reformas a la Constitución, que sea en beneficio de los más necesitados. Pues, amigo de Conexión, queda usted muy bien informado. No se olvide darle like, suscribirse. Ya sabe que Conexión está al pie en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza!